¿Los límites entre ficción y realidad se llegan a confundir en el género documental? ¿La frontera no está muy clara? Bueno, déjame decirte que la construcción del relato cinematográfico, como te comentaba recién, en el caso del terror y la comedia, que en determinados momentos decide anclarse en el rápido impacto y en la repetición anodina que llega a visibilizar cierto agotamiento genérico, este abordaje del género fílmico, de la tipificación de cierto esquema de estilo, nos sirve para entender cómo se van diseminando las diferentes propuestas estéticas. Entonces, quiere decir que si hablamos de documental, podemos entender, y yo te escuchaba en tu introducción hablando del cine de los hermanos Lumière, el cine nació por pura vocación documental. El cine nació en el año 1895, registrando en breves cortometrajes los famosos tomavistas, hechos civiles, políticos, cotidianos, hasta que adquiere la dimensión de la narrativa teatral y literaria para explorar el medio visual en narrativas de ficción. Quiere decir que la diferencia fundamental, yo podría resumírtela, que radica que el cine documental no está contando algo que, perdón, no se está contando algo que sucedió en la vida real, pero lo interesante es el modo a través del cual parte pura y exclusivamente de las herramientas que el autor utilice para darle a esa porción de realidad su perspectiva personal. Y te lo podría graficar sintéticamente con un ejemplo paradigmático, como es el cine de Michael Moore. Si nosotros pensamos los acontecimientos verídicos de los que hace uso Michael Moore para instrumentarlos en pos de validar su férrea postura ideológica, y algunos dirán que tergiversa los hechos y otros dirán que valida la postura que justifica su mensaje, no caben dudas, contestando tu pregunta, Miguel, que la frontera y los límites a veces no están demasiado claros, ¿verdad? Es como si una difusa línea imaginaria se viera permeable a las intenciones que tal o cual cineasta persigue. No sé si soy claro. Sí, 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 lo eres, lo eres. Y yo te lo agradezco, te lo agradezco muy bien porque la entrevista está siendo fantástica, me está gustando mucho, 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 mucho. Me alegro muchísimo, igualmente para mí, Miguel. La conversación. ¿Crees que el cine de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado es como la segunda época de oro de la cinematografía? Bueno, sería una pregunta muy difícil de contestarte a nivel global. Sería muy difícil. Dime, dime. Yo, para mí, para mí sí. Porque, bueno, ahí están los títulos. Y sobre todo los años 70, con Armas de Mujer, Titanic... Ah, bueno, pero estamos hablando del cine de Hollywood, concretamente. Sí, evidentemente, y también del cine español. Bueno, yo creo que yo podría contestarte... Tú me hablas de una segunda época de oro. Si contáramos la primera época de oro del cine americano de los años 40 y los años 50, podríamos pensar en los años 70 como una segunda juventud. ¿Qué quiere decir? Es decir, el sistema industrial americano había sufrido un gran estancamiento en los años 60, producto del quiebre del paradigma del sistema de estudios que había llevado a muchas mayors a cerrar y también al agotamiento de los géneros clásicos y al nacimiento de nuevas versiones de los mismos que reformulaban estilos de un modo, por así decirlo, más arriesgado. Se había derogado el código Hays, que regía en Hollywood, bajo patrones morales y éticos muy férreos y también ocurre un fenómeno para nada menor como es la llegada de la televisión que atrajo la atención del público a la vez que los alejó de las salas. ¿Qué quiere decir? Que el conservadurismo de las viejas modas que habían hecho mucho daño al cine propician un cine más realista que comenzará a cuestionarse de forma autocrítica los valores sociales del hombre de su tiempo. No nos olvidemos que Estados Unidos estaba atravesando un tiempo muy turbulento con la guerra de Vietnam, las protestas sociales de género, de manera que este cine se libera de todos esos tabúes propiciando un cine visual mucho más gráfico y menos condescendiente que se anime a corroer la realidad sin ningún tipo de freno político. Y allí es cuando surge la gran camada de talentos y realizadores de la magnitud de un Martin Scorsese, de un Francis Ford Coppola... Un Spielberg... Un Spielberg sentando las bases del cine que conocimos hoy día, ¿sí? Brian De Palma, Stanley Kubrick... Brian De Palma, Stanley Kubrick, Bob Raffelson, Woody Allen... Exacto. Y en España yo creo que ustedes vivieron algo similar. Sí. Yo te comentaba hace un momento el magnífico monólogo final de José Sacristán en la película de José Luis Garcí. Sí. Que fue el que tuvo el primer Oscar en España con volver a empezar, con una interpretación impresionante de Antonio Ferrandis y su compañera, que no me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo... No me acuerdo yo tampoco. Yo sé que era Antonio Ferrandi y la compañera... No me acuerdo... Perdónenme, amigos y amigos internautas y oyentes... No me acuerdo... Y es una gran actriz que además hizo teatro. Pero no me acuerdo. Lo siento en el alma. Perdónenme. Yo tampoco lo recuerdo, pero tú sabes lo importante, Miguel, que esa película abrió puertas, abrió sentidos. Nosotros aquí estábamos viviendo una época muy oscura y ustedes se estaban despertando... Sí, sí, sí. De un gran letargo. Vale, mía. Nunca me canso de mencionar, a mí me parece maravillosa, maravillosa, la efervescencia cultural que vivió la Madrid de los años 80. Sí. La movida Anders cinematográfica que, por darte un ejemplo, propulsó el nacimiento de un cineasta magnífico como tienen ustedes que se llama Pedro Almodóvar. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí de Pedro Almodóvar a mí no me gusta todos sus cines. Yo soy muy sincero. A mí, por ejemplo, me gusta mujer al borde... Yo debo decirte que lo adoro. A mí me gusta mujer al borde de un ataque de nervios, zapatos, no me acuerdo que estaba Miguel Bosé. Tacones lejanos. Tacones lejanos. Y también otra que estaba Volver. Volver con... Me encantó. Con Penélope y Carmen Mauro. Sí, sí, sí. A mí, para mí. Para mí. ¿Por qué? Vamos a Hollanda.